Mucho ha circulado en las redes sociales con la situación que sigue ocurriendo en Ucrania. Hoy en Es Viral conoceremos historias que han cruzado las barreras digitales y han llegado al corazón de los usuarios. Yo soy María Guarapano y de esta manera comenzamos nuestra sección. Antes de que estallara la guerra, Alex Hawk era un soldado ucraniano que bailaba con sus hijas solo en casa. Hoy lo hace desde el frente de batalla. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lo cambió todo, menos el amor que siente este soldado por su familia. Ese mismo amor es el que lo motiva a grabar coreografías que luego sube a su cuenta de TikTok con el objetivo de que su familia reafirme que sigue con vida. Este noble acto ha paralizado a la comunidad digital, tanto así que tan solo en TikTok superó los 3 millones de seguidores. Vamos a ver este inusual baile. Precisamente hablando de complejidades nos vamos a Instagram para también comentar un video que conmovió a todo el mundo digital. Esta es la historia de Sol Macaluso, una periodista argentina radicada en España, quien desde hace semanas estaba cubriendo el conflicto entre ambos países. Macaluso contó que en medio del desespero su camarógrafo y guía le pidió que salvara a su hija y se la llevara a España. Hazte cargo de ella, que no le falte nada. Fueron las palabras textuales del padre ucraniano. La periodista afirmó que, por supuesto, no dudó ni un minuto en cumplir la petición de su compañero. Evidentemente, esta acción se robó los corazones de los usuarios en Instagram y paralizó a más de 5 millones de usuarios. A lo largo de estos ocho días de enfrentamiento han surgido más de 600 noticias falsas en las redes sociales. Precisamente, una muy curiosa fue la de Miss Ucrania 2015 Anastasia Legna. Y es que circuló en la comunidad digital que la modelo estaría defendiendo su país en el conflicto. ¿No fue así? Legna habría escrito en sus redes sociales que lucharía por la paz y libertad de su nación. Subió diferentes imágenes en la que posa con indumentaria militar. Pero, en realidad, estas son armas de plástico que se utilizan para practicar un deporte en el que se simula combates militares. ¡Gracias! A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.